Tendríamos que preguntarle en qué momento estudian algunos grupos que ven todo el día en televisión, todo el día en protestas, todo el día en actividades y a qué hora estudian, a qué hora presentan examen. El estudiante común y corriente, que es el estudiante que no está obedeciendo a esas tendencias, bueno, esos estudiantes también hay que incluirlos a todos los sectores estudiantiles, dentro de las discusiones, porque hay que incluir a quien de verdad utiliza el comedor, a quien de verdad necesita el transporte, a quien de verdad es usuario de las bibliotecas, a esos son a los estudiantes que hay que incluir. Adicionalmente, hay una...